Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo hacer un pastel de chocolate. Empezamos. Para este pastelito de chocolate y nuez sin harina, vamos a ocupar 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 125 gramos de azúcar, 4 yemas a temperatura ambiente, 4 claras, 25 gramos de azúcar glas, 100 gramos de chocolate amargo, que vamos a trocear ahorita con un cuchillo, 100 gramos de nuez, que vamos a picar así en trocitos. Y 100 gramos de pan molido. Esos son nuestros ingredientes. Vamos a ocupar también un molde pequeño, como de 15 centímetros de diámetro, engrasado y enharinado y con papel, para que nuestro pan no se pegue, preparado así. Y ahora lo primero que vamos a hacer es picar nuestra nuez en esta forma, en trocitos chiquitos. Y también el chocolate, en la misma forma que estamos partiendo la nuez. Vamos a empezar por batir la mantequilla, si se quiere con batidora o si no, con espátula, como cada quien tenga. Le agregamos el azúcar para que vaya batiéndose junto con la mantequilla. Junto con el azúcar glas, lo dejamos que esponje un poco y el azúcar se desbarate. Y agregamos las yemas a una velocidad medica. Con la espátula bajamos toda la mantequilla de los lados y del fondo, para que todo quede bien batida. Y seguimos batiendo por otros dos minutos más o menos. Cuando ya tenemos la mantequilla batida así, ya nada más le vamos a incorporar alternando la nuez, el pan molido, y le vamos a revolver y le agregamos el chocolate. Y esto lo dejamos en espera en lo que batimos las claras que queden a punto de turrón. Así. Le incorporamos las claras a la mezcla en forma envolvente, sin batir mucho. Este pastel no lleva polvos de hornear, no va a subir, no va a subir mucho. Y esto, casi como queda en el molde, es como sale de altura. Y luego ya se vacía en el molde, que estará empapelado para que no se nos pegue. Y lo vaciamos. Va a salir casi que con la misma altura, con que lo vamos a vaciar, porque no lleva polvos de hornear. Así queda nuestro pastel ya batido, listo para llevar al horno a una temperatura de 180 por unos 45 minutos. O hasta que al meter el palillo, veamos que ya sale limpio y está cocido. Y listo para bañarlo con un ganache de chocolate. Muy rico. Así queda. Al horno lo llevamos. Ahora ponemos en la lumbre un cuartito de crema para batir. Le prendemos a la lumbre, le vaciamos un cuarto de chocolate, de repostería, del amargo. Lo dejamos que caliente. Lo movemos hasta que el chocolate se disuelve. Y antes de que empiece a reír, le ponemos lo que se agarre con la puntita de la cuchara de glucosa. Esto es para que el ganache quede brillante y seque bien, con un poquitito de glucosa es suficiente. Y se lo ponemos a que se disuelva. Luego ya nada más lo dejamos enfriar para ponérselo a nuestro pan. Y este es el resultado. Si te gustó, suscríbete. Adiós. Adiós. Adiós.